¡Suscríbete! 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 Levantate mañana, mira que ya amaneció. En ese bonito lugar, compadre, así damos inicio por acá deseándole lo mejor a la señora festejada, compadre, a todos sus hijos, sus nietos, a todos los familiares que se dieron cita el día de hoy para acompañarla, compadre, vamos a festejar por acá a lo grande, vamos a tratar de disfrutar con él, ese día tan especial, compadre, avanzado por acá con canciones, vamos a invitar para todos ustedes, compadre. Hasta luego, compadre, todo mi gente por acá de Manengarita, Manengarita, Villa de Cosa, vamos a invitar a toda la raza por ahí presente para que nos acompañen, se llene esa pista de parejitas bailando, ya que estamos en el mes de los bailes, de las fiestas, primo, vamos a continuar pues con la música, esperamos que se den sobrado la música de sus amigos de Conjunto Guanabal, directamente de Río Florido, Ferrello, Zacatecas, mi primo, esta noche por acá con todos ustedes, ya que noches de puro baile, vamos a continuar con Barre, con la música para todos ustedes, continuamos, vamos a iniciar esta canción de Ortega para todos ustedes, mi primo, invito. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Eres ángel de mi vida, dulce madre pernicida Tú me das tu bendición Vengo aquí mi padrecita A rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición A rendirte adoración 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 Tengo a ti que no necesitas A rendir mi adoración Porque solo tú me rindas cariño Sin condición 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 Sin condición